Niña, niña, ¿dónde está el amor que me ofreciste cuando yo te di? Ya no te quiero más a ti, ya no te quiero más a ti Todo el tiempo me hacía sufrir, mis amigos se reían de mí Ya no te quiero más a ti, ya no te quiero más a ti No, no, no te quiero, no, no, no te quiero Ya no te quiero más a ti Cuando yo quise tener tu amor, me lo negaste sin tener razón Ya no te quiero, no, no te quiero más a ti No, no te quiero Ya no te quiero más a ti No te quiero a ti Tú dijiste que me quieres ver, ya no sufras más por mi mujer Ya no te quiero más a ti Ya no te quiero más a ti No, no, no te quiero 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 No te quiero más a ti No te quiero a ti No, no, no te quiero 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 Gracias.